Hola BlenderHeads, como muchos de ustedes sabrán, y los nuevos probablemente no, Blender no tiene primitivas paramétricas. Si yo creo una esfera, voy a poder en el último operador utilizado cambiar su tamaño, su resolución. Pero una vez que yo entro a utilizar algún otro operador, por ejemplo mover, esas opciones desaparecen y esta esfera ya es geometría. Lo cual es muy atípico para un programa de 3D en esta época, en el año 2022. Entonces, ¿podemos hacer algo sobre esto? La verdad que sí. Tenemos una herramienta muy piola donde tranquilamente podemos tener nuestros modelos paramétricos, lo cual es muy piola, muy conveniente y muy fácil de acceder. Solamente le va a tomar 5 o 6 minutos, como mucho. Entonces, tenemos un cubo, aquí tenemos una USphere, ahí está, mira que lindo, bien. Bueno, empecemos. Entonces, esto ya lo tengo hecho obviamente, pero para que se den una idea, van a empezar con su escena, con su cubo. Vamos a ir a Geometry Notes, acá vamos a crear un grupo nuevo, esto nos agrega un modificador Geometry Notes, básicamente. Y acá, esto no lo van a tocar, nos falta solamente, necesitamos este editor de nodos para poder agregar nodos. Y eso es lo que vamos a agregar, son los siguientes. Entonces, Add, Mesh Primitives, Cone, o Shift A y Add, Mesh Primitives, Q. Y así con todos los Mesh Primitives, está complicado hasta ahora, que querramos agregar. Voy a hacer dos, solamente para que lo tengan fácil. Entonces, una vez que tenemos esto acá, vamos a hacerle Control G de gato, y nos va a crear un grupo. Este grupo no solo nos va a crear este grupo, sino que también nos va a conectar todas las opciones a el grupo Input. Y eso es muy importante. Entonces, yo voy a agarrar este nombre, lo voy a memorizar, y le voy a poner Kono. Voy a ponerle Kono Español, porque ya hice este tutorial en inglés, y yo ya tengo un grupo Kono. Entonces, yo de repente voy acá y toco Shift A, y voy a Groups. Pueden ver que yo Kone ya lo tengo, así que puse Kono Español. Y vamos a repetir lo mismo con el Q. Control G, le crea el grupo, toco Tab, para salir. Escubo Español. Bien. Una vez que tengo esto, lo que hago es hacer clic en este escudito. El escudito es Shield, es un escudo, es protección. Lo que va a hacer es proteger a estos data blocks, digamos, de estos grupos de nodos. Cuando nosotros salvemos el archivo y cerremos Blender. Recuerden que si no tenemos estos escuditos activados, en todo data block que ustedes encuentren. Va a tomarse un segundo esto para hacer el material. Ahí también. Si no tenemos este escudito activado y eliminamos, por ejemplo en este caso el material, el material que tiene, o el data block que tenga C0, al reiniciarse Blender, se elimina de la memoria. Entonces tenemos que hacer que ese escudito esté activado para que cuando lo veamos tenga al menos un fake user al cual está conectado. Entonces, una vez que tengamos todas las primitivas que queramos con el escudito, eliminamos esto, porque ya nos falta. Como podemos ver, nuestros grupos básicos están con el fake user puesto, se hace ahí. Volvemos a nuestra pestaña de inicio, la que tenemos como inicio, y le decimos File, Save Startup File. Y lo que va a hacer Startup File es justamente salvar el archivo de inicio. Entonces cada vez que arranquemos Blender, vamos a tener nuestro cualquier objeto, si tenemos, si no tiene modificador, si no se lo dejamos, se lo podemos agregar. Y acá vamos a poder encontrar el grupo que previamente hicimos. Por ejemplo, Cylinder, que este es el que yo tenía de tutorial en inglés que hice. Y estas opciones que están acá son las que automáticamente nos conectó muy convenientemente. Si vamos acá, Geometry Notes, podemos ver que este es el grupo que está levantando. Así de simple podemos tener primitivas paramétricas en nuestro Blender. Obviamente, si nosotros querremos editar esto, vamos a Edit Mode, y no vamos a editar el cilindro porque el cilindro está pasando por el modificador. Y esto, de hecho, no es muy diferente a otros programas que tienen primitivas paramétricas. Si queremos editar las primitivas paramétricas, tenemos que convertirlas a una malla editable, como mínimo. Por lo tanto, si queremos editar este cilindro, tenemos que ir a nuestro modificador, Aplicar, y ahora este cilindro ya es una malla que podemos editar. Bien. Vamos a ver que ahí tenemos una esfera. Geometry Notes, y quiero que sea un cono, o quiero en realidad que sea una esfera. Por acá debería tener la UV Sphere. Está chiquita. Está muy grande. Ahí está, RINGS. Me faltaba RINGS. Y tenemos nuestra esfera paramétrica. Bueno, espero que este pequeño videotip les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!